Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, sean bienvenidos a una entrega más del Camino del Rol. Hoy queremos empezar agradeciéndole a usted, agradeciéndole el aguante y que nos esté acompañando cada semana. De verdad, no tenemos cómo pagárselo y agradecerle esos mensajes, los valoramos tanto. Por ahí estamos respondiendo lo más que podemos, de verdad le agradecemos muchísimo. Incluso nos hemos dado cuenta que ya en el acervo que tenemos del Camino del Rol siguen habiendo a más de un año comentarios de fechas muy recientes. Entonces, mire, no tenemos más que agradecerle, déjeme ver con la producción. Ojalá podamos hacer a propósito del cierre de temporada, por ahí ya de finales de año, un especial para poderles dar esa mención a la gente que nos está escribiendo. Ya muchos ya los tenemos ya muy identificados porque sí son comentarios recurrentes. Y de verdad, no es un requisito, no le pedimos que venga y comente siempre, pero sí nos encanta la interacción. Esa interacción con sentido que afortunadamente sí le hemos tenido a propósito del Camino del Rol y estos discos que estamos recomendando ya por semana. Entonces, de verdad, le agradecemos muchísimo. Suscríbase al canal si no lo ha hecho, active las notificaciones para que usted sepa cuando estamos subiendo material nuevo en las redes, ya sabe. Ahí estamos en las redes como Discos Denver Oficial en la que usted me diga. Hoy, haciéndole caso a la raza, queremos traer a colación porque en esta semana la recomendación es la ciudad de Blues Boys. Allí en los años ochentas, en los años ochentas, hacia el norte de la Ciudad de México y ya las colindancias con el Estado de México. La Gabriela Hernández, la Nueva Zacualco, CTM, El Risco. Ahí un par de hermanos, los hermanos Betancur, Víctor Hugo y Eleazar Betancur. En compañía de un vecino, un joven Antonio Lira Buenrostro, nuestro Toño Lira, tuvieron a bien formar una banda, una banda de rock. Ellos empiezan a frecuentar estas tocadas de rock que ya empezaban a hacer más frecuentes en la periferia de la Ciudad de México. Y en este auge que se dio hacia la zona norte, pues sí, empezaron a frecuentarlos. Y de ahí nacerles esa intención, ese atrevimiento de formar una banda de rock. Y empezando a tocar covers, a tocar cosas de los animales, de Iron Beauty Fly, de Beatles. Así es como comienza la historia. Por ahí en una tocada, conocen a Ernesto de León. Conocen a Ernesto de León. Ernesto de León llega a tocar con Hangar Ambulante, que era su proyecto. Y en aquel tiempo no se hablaba de un staff. No se hablaba del staff de los músicos, se hablaba de Secris. Así como si fueran los secretarios de los músicos. Entonces, parece que en esa tocada en particular, donde ellos llegan y se dan cuenta que Ernesto de León no trae Secris. Pues ellos, pues ahí miren, lo empiezan a ayudar. Se pasa toda la tocada. Y empieza una naciente amistad que sería como un punto neurálgico en la carrera de lo que nosotros hoy conocemos como Blues Boys. Fieles al estilo de este gusto por lo que estaba haciendo Hangar Ambulante. Pues ellos tienen la intención más o menos de ir replicando como esta corriente de lo que es el Blues. En ese tiempo sí se hablaba, en algunas partes, en algunos lugares se hablaba de un Reading and Blues muy mexicano. Pero también muchos querían ser más apegados al estilo, más apegados al Blues. Entonces es así como se empieza a gestar esta intención de hacer a los Blues Boys. Antes de que se llamaran Blues Boys, se hicieron algunos nombres. Empezó como a tratar de integrar un nombre a este nuevo proyecto que ya se estaba gestando. Por ahí, los Huchi Kuchi Men. Los Huchi Kuchi Men, a propósito de una de las rolas de Willy Dixon, de Huchi Kuchi, de Willy Dixon. De hecho, ahí hay un cover que es el huichol. O sea, vea cómo tiene como este sentido de la rola de Willy Dixon. Se hizo un cover, una versión mexicanizada. Y uno de los nombres que se estaba pensando para Blues Boys era de Huchi Kuchi Men. También por ahí, Abándaro, ellos salieron en algunas ocasiones. Esto fue muy rápido, fue un par de veces que al preguntarles cómo se llamaba la banda, ellos decían que Abándaro, a propósito del festival de Rocky Ruedas. Entonces, pero eso fue, mire, así nada, así nadita, que ellos se pusieron este nombre de Abándaro. Y ya después, con un poquito de pensándolo, ya teniendo como este tiempo para meditar sobre el nombre y que tuviera una identidad a propósito de lo que iban a hacer, se optó por que se llamaran los Blues Boys. A propósito de Baby King, esta doble B que el artista, así era la rúbrica que él tenía, la doble B era Blues Boy. Era el Blues Boy, entonces ellos acá lo convierten a los Blues Boys. Y así es como nace, como nace esta historia. Yo considero que más o menos en ese arranque, entre los 90, 92, 93, fue uno de los proyectos que más empezó a llamar la atención. Fue uno de los proyectos que parece que muy rápido se consolidó y empezó a estar en este gusto del público. El estilo, sí es uno de los estilos bien particulares. Y si se da cuenta, sí teníamos como esta, a propósito de las recomendaciones semanales que le hemos estado haciendo, sí, de verdad a mí sí me ha sorprendido mucho, ahora que los he escuchado con detenimiento, a propósito de venírselos a recomendar y comentarlo con usted. Sí, los estilos de Vago, el estilo de Dama, el estilo del mismo Aragán y compañía. Y en este caso en particular, este estilo de los Blues Boys. O sea, sí tiene mucho, mucho que escucharle. Sí se le tiene mucho, mucho que incluso poner cuidado para estos arreglos que realmente sí reflejaban como este background que se tenía de estar escuchando música muy a propósito del rock, del rock en Estados Unidos, del rock inglés, de lo que ya nosotros ya teníamos. Pero sobre todo como una evolución, y créame, permítame el atrevimiento como de esta evolución de la onda chicana, porque en estos años posteriores al festival de Avándaro, donde sí era como una constante, y de hecho se le ha etiquetado como el rock chicano, porque parecía que el rock había entrado a nuestro país, pero en la parte de la frontera, así como que estaba con un poquito de más arraigo, como que no estaba tan mexicanizado, como que sí era un estilo más, permítame llamarlo americano, sí se mantenía como ese estilo, como esta etiqueta del rock chicano. Yo creo que es una evolución ya más aterrizada, ya más gentrificada, ya como más focalizada hacia lo que era la periferia de nuestra ciudad de México y esta colindancia con el Estado, entonces sí ya con esta identidad sonora sí podríamos hablar. Bueno, yo sí quisiera como darle esa importancia a haber evolucionado del rock chicano, del rock chicano y poder tener esta identidad sonora tan naciente para los años noventas, y si en alguien podríamos verlo es en este proyecto de los hermanos Betancourt con nuestro Toño Lira. Vámonos con música, queremos empezar. Hoy estamos hablando del disco La Ciudad, es el tercer material de Blues Boys y queremos irnos con este tema, con el tema homónimo del disco Esto es La Ciudad, ellos son los Blues Boys, vámonos con música, nosotros ahora regresamos. La Ciudad me tiene loco, la ciudad me va a estallar con sus autos y edificios y su contaminación Cuando salgo al trabajo, no quiero en metro viajar La Ciudad me tiene loco, mi cabeza va a estallar En las calles donde vivimos, están llenas de maldad No respetan, he dado sexo, oposición social La Ciudad me tiene loco, mi cabeza va a estallar La Ciudad me tiene loco, la ciudad ya va a estallar Con sus autos y su contaminación Con sus autos y edificios y su contaminación Cuando salgo al trabajo, no quiero en metro viajar La Ciudad me tiene loco, la ciudad ya va a estallar Con sus autos y edificios y su contaminación Cuando salgo al trabajo, no quiero en metro viajar La Ciudad me tiene loco, mi cabeza va a explotar Cada vez se ven más guerras y una sonrisa escasa está ¿Dónde vamos, mi amigo? ¿Dónde vamos a parar? ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso aquí en este recorrido En este transitar a propósito del disco de la Ciudad de Blues Boys Ellos tenían ya un par de discos anteriores Este tema La Ciudad se hace, este disco, este proyecto completo como La Ciudad Se hace aquí en Discos y Cintas Denver Se sale bajo el sello de Discos y Cintas Denver Y de verdad tiene mucho que ver Pero entendamos un poquito antes de Blues Boys Ellos ya habían colgado algunos éxitos Ellos ya tenían algunos éxitos Ya la banda tenía bien identificado, bien identificado el trabajo Una de las rolas más significativas de la banda es Cuarto para las Dos Y hay un detalle con este tema de Cuarto para las Dos Porque si en esta naciente escena del rock nacional Allá en los años 90, onda Estamos hablando del 92, 93 Este cuarto para las Dos Fue un tema que empezó a sonar por todos lados Por todos lados era un tema que fue un éxito Pero de forma inmediata Y se mantuvo, se mantuvo ahí durante mucho tiempo Yo creo que incluso si podríamos marcar como esa época A propósito, bueno los que vivimos en esa época De lo que se sonó ese Cuarto para las Dos Que solamente pudo ser desplazado Al final de la historia de Toño Lira con Blues Boys Pero mientras este estadía se mantuvo Obviamente Cuarto para las Dos es un éxito Y es un tema de los imperdibles de nuestro rock nacional Pero créame, en aquel tiempo yo vivía en Ecatepec Y si era así como de escuchar Cuarto para las Dos en todos lados Usted podía ir al mercado y ahí lo estaban escuchando Usted podía ir a las reuniones y seguro se iba a escuchar en algún momento Se acuerda cuando comentamos en la parte de Transmetal De estos lugares que eran estos saloncitos de fiestas Y donde había Blues Boys Era uno de los más recurrentes en ir, en asistir Y a la gente le encantaba Y sonar Cuarto para las Dos Era el éxtasis completo para la raza De voz, de voz de Eleazar Betancourt Nos dice, y de hecho siempre lo ha puesto como un reto Y yo quisiera hacerle extensivo ese reto Para que usted nos ponga aquí por mensajes Primero la opinión y a ver si atina Yo, yo no he atinado Nos dice que Cuarto para las Dos es un cover de los Beatles Que la armadura musical, supongo Porque siempre lo ha dicho así Que Cuarto para las Dos es un cover de los Beatles Y siempre, siempre y cuando, cuando se le cuestionaba O se hablaba de, o se hablaba de la rola Siempre ha tenido como, como a bien ese, ese reto para la raza Hablar de que Cuarto para las Dos es un cover de los Beatles Usted sabe cuál es, usted le atina Usted me puede, me podría a mí más o menos decir En qué pasaje Yo créeme que, o sea, estoy bien corto Como para saber, como para poder atinar eso Pero sí, vamos a hacerlo Vamos a ver si aquí en los comentarios Alguien nos puede ayudar para descifrar este reto Que el maestro Eleazar Betancourt siempre nos ha lanzado Porque te amo Porque te amo es otro de los temas igual característicos de la banda Este tiene unos pasajes, estos sí son innegables Del Grand Funk Si usted ha escuchado al Grand Funk Este, sí, por ahí tiene unos pasajes maravillosos De hecho, está muy apegado a la melodía Pero obviamente en aquel tiempo pues no pasaba tanto Como ahora ya las plataformas digitales Y las inteligencias artificiales detectan más Como estas referencias Y de repente incluso hasta poder bloquear O no permitir la carga de material A las mismas plataformas digitales Pues que le cuento Que porque te amo Tiene mucho, pero mucho, mucho De Grand Funk Entonces pues le cuento Este estilo, esta presencia de Blues Boys La verdad estaba muy chida O sea, estaba muy bueno verlos en vivo Tenían una presentación increíble Porque vuelvo Y sí, sí quiero recalcar mucho en ese estilo En esa calidad En esa calidad musical que tenían Si la exigencia Si esos arreglos más allá de la simpleza Si los hacían tener como ese estilo Muy, muy particular Y muy profesional O sea, sí podías tú sentir Que estabas ante una banda Que se exigía Para llegar a ser una banda Que estuviera pues hasta arriba en los lineups Ellos nunca Nunca negaron esa raíz Porque incluso Ernesto de León Tiene mucho que ver Mucha participación con Blues Boys Incluso compartiéndoles algunos temas Que venía haciendo Ernesto de León El maestro Ernesto de León Con Hangar Ambulante Siendo incluso que muchos de estos temas Que ya tenían mucho, mucho tiempo Tocándose con Hangar Ambulante La gente, la raza Los empezó a identificar más Con Blues Boys Temas como Charlie Brown Charlie Brown que es un clásico Que obviamente pues Por la edad que tenemos Pues sabíamos que venía De Hangar Ambulante Pues mucha gente Charlie Brown O sea, lo recuerda A partir de Blues Boys Y como esto La misma, la mismísima rola La homónima Hangar Ambulante Que es uno de los temas Que ese sí Yo creo que trascendió Vamos a llamarlo Permítame, permítame el atrevimiento De decir como tres generaciones Porque Hangar Ambulante Como tal es un tema De Ernesto de León Corríjame si estoy mal Pero yo lo conocí con Ernesto de León Con el proyecto homónimo Hangar Ambulante Después hay unas versiones Con Blues Boys Que también la raza Empezó a identificar muchísimo Y era ese Hangar Ambulante Con Blues Boys Pero incluso después Toño Lira Toño Lira Ha hecho sus propias versiones Entonces sí Como que tenemos Estos tres pasos Y sí Cada uno tendrá su estilo Usted me podría decir Cuál es el que más le gusta A mí me encantan las versiones De hecho me encantan Las tres versiones No sabría No sabría A cuál A cuál poner O sea, no podría yo Acomodarlas Como en un Como en un top Como en una lista Entonces yo me quedo Con las tres versiones Así tal cual El Hangar Ambulante Interpretado por Ernesto de León Con la banda Con la banda homónima Hangar Ambulante Con el Hangar Ambulante De los Blues Boys O incluso Con el Hangar Ambulante De Toño Lira Entonces yo me quedo Con las tres Usted con cuál se queda Pongan aquí los mensajes Y ahí nos vamos a Nos vamos a leer Y vamos a ser muy Muy felices El éxito De poder tener Esta noción Esta Esta presencia De una banda Que estaba haciendo Las cosas bien Le llamó mucho La atención A un proyecto A un concepto Que estaban haciendo Pero para otra escena Avanzada metálica La avanzada metálica Nosotros La conocemos O siempre Tenemos la idea De que cuando hablamos De avanzada metálica Estamos hablando De metal Estamos hablando Totalmente de metal Y Y de estos Conciertos míticos Que se hicieron En la arena López Mateos De estos tantos discos De estos tantos apoyos De estas bandas nacientes De este semillero De lo que después Fue la escena Una escena tan brutal Aquí en México Avanzada metálica Volteó a ver a los Blues Boys Y fue por medio de ellos Que se empezaron a gestar Estos primeros trabajos Antes de llegar Al tercer trabajo Que fue la ciudad Que este ya fue Bajo el sello de discos Y cintas de ver Vámonos con música Vámonos a escuchar Un tema Que está aquí Que está aquí En el disco De la ciudad Este es el track Número 5 Este es el track Número 5 La canción es Dulce y Bon Dulce y Bon Obviamente ya A estas alturas Ya todos sabemos Que está dedicada A una de las hijas De Toño Lira Es para su hija Pero durante mucho tiempo Antes de que hubiera Este boom de la información Por redes sociales Y con el internet Sí, mucha gente Le dedicaba Estas canciones A su pareja Pero se empezó A correr el rumor Acerca de De la intención Que tiene el maestro Toño Lira De haberle dedicado Este tema a su hija Y hubo muchos nacimientos De pequeñitas De niñas A las que se les puso El nombre de Yvonne Y muchas de ellas Llevan el dulce Yvonne Vámonos con música Esto es Dulce Yvonne Blues Boys Del disco a la ciudad Nosotros ahora Regresamos Llevan el dulce Yvonne Blu de flor y color Con vueles coliíris Que Dios mandó Un riza contrasta Con el cielo azul Y con el rayo De la manecuera Y con el rayo Son los grandes De cape cristal Somos como una lágrima, no da pa-pa-pa Así eres tú, tu ser y vos Lisas, amor, lisas y rindo estás Leche pequeña, ángel de amor Lisas contrastan con el cielo azul Y con el rayo del amanecer del sol Así eres tú, tu ser y vos Oh, 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 oh Lisas, amor, lisas y rindo estás Lisas, amor, lisas y rindo estás Esta transición de repente de la que hablábamos De lo que era una naciente escena de este rock nacional Tan fuerte con esos pilares fundamentales que se empezaron a gestar Y que aún hoy siguen siendo estos headliners infaltables En los monstruos del rock, en estas giras por Estados Unidos En estas representaciones de nuestro rock nacional al nivel que usted me diga Sí tendríamos que dar este paso por esos principios de los años 90 Donde los escenarios eran un poco más pequeños Donde el público era más compacto Donde los números no eran tan No se contaban por miles Pero la misma evolución La evolución que le van dando a cada uno de los proyectos Creció de una forma natural De una forma que ahora Que ahora la gente que le entiende a esto de los números De las vistas y de las redes sociales lo llama orgánico Yo creo que uno de los ejemplos más orgánicos Para este crecimiento exponencial Dentro de nuestro rock nacional Podría ser Blues Boys Porque de repente si era muy Por la localía Pues era más hacia el norte de la ciudad Ellos tienen una incursión Una incursión hacia Ciudad Neza Y ahí se cruzan con otro de los fenómenos De nuestro rock nacional El solidero Y yo creo que vale muchísimo la pena Hablar del Carita JC Cuando estaba el boom Porque de ochentas a noventas Esta tradición de llevar la música grabada Con sonidos móviles Con disco móvil Como lo llamaban Como eran discotecas móviles Y se permeó a muchas escenas Por ejemplo la parte del sonidero Que hacía salsa Que hacía cumbia Que hacía estos sonidos caribeños Estos sonidos tropicales Y teníamos estos gigantes O sea estos de verdaderos monstruos Hablemos de la changa Hablemos del Rolas Hablemos de Cristalito Porfis Una maravilla Y hacia la música electrónica Esta naciente música electrónica De la música disco O incluso ya se llegó Hasta la etapa del house music Como Soundset Polymarch Patrick Miller En Ciudad Nesa Había un sonido El sonido Era el Carita JC Y de estos se han desprendido mucho Hasta hoy De verdad no quisiera yo mencionarlos Conozco solamente un par No estoy tan Hacia el sonidero Pero aún se conservan algunos En Ciudad Nesa Y no quisiera No quisiera yo mencionarlos Por no mencionar a otros Pero si quisiera referirme Así como que De los que yo conocía al principio Era el Carita JC Y el Carita JC Tuvo a bien Incluso casi sin quererlo Casi sin quererlo Como esta difusión Como esta difusión Y en alguna entrevista El Ezer Betancourt Decía que Blues Boys Tenía como esta parte Esta localía Que se estaba jugando Hacia el norte de la ciudad Y cuando ellos son llamados A Ciudad Nesa Pues obviamente van Van con esta intención De pues brindar un buen show De poder ampliar este Este campo de trabajo Pues con la sorpresa De que ya conocían las rolas De que ya coreaban las rolas De que ya las pedían Obviamente A propósito de que Este sonido Carita JC Ya se había encargado De hacer eso Y es una Una maravilla Como eran nuestros canales Masivos de interacción Con la gente Y a propósito de eso Si se empezó En esa década De los noventas Con estas discoteques móviles Había incluso algunos pequeños Que eran de las colonias O sea no eran Estas monstruosidades Que viajaban en trailers Y tenían toneladas de equipo Porque más o menos Así se medían Y se empezaba a poner Ya el rock nacional Ya en las fiestas En las celebraciones De bodas En los 15 años Obviamente el sonido Habría un espacio Para hacer como esta Esta presentación De rock nacional A veces presentaban Un tema A veces presentaban Como un collage Como un este Como un pupurrí Válgame la expresión De este Incluso Sonido cóndor Sonido cóndor Que es igual Uno de los sonidos Más grandes en Latinoamérica Este Él se ha caracterizado Por tocar salsa Por tocar cumbias Por tocar este Restos ritmos caribeños Huaracha Son Empezó a tener No sé si ahora Todavía lo tenga Porque el sonido Todavía está en activo No sé si todavía lo tenga Pero tenía como estos cortes Que tocaba Por ejemplo Tocaba 5 horas Pues entre la 2 y media Y la 3 Tocaba media hora De rock nacional Y entre la 3 y media Y la 4 Tocaba otra media hora Pero eso de rock nacional Ya después se empezó A mezclar con un poquito De Skakon Todo eso Pero si la proliferación De las discomóviles También le dio mucho auge Al rock nacional Y yo creo que uno De los ejemplos Más claros Fue de salir De esta localía Hacia Hacia la Nueva Zacualco Hacia la Gabriel Hernández Norte de la ciudad Y ir a incursionar A Ciudad Mesa Pues sí Ya la gente Ya conocía A Blues Boys Y de ahí se empezó A hacer más grande La fama A tener un poquito De más trabajo Y estamos hablando Que se empezaron A tocar En las escuelas De la ENEP De la universidad En las ENEP De la UNAM Se empezaron a presentar Con mucha Con mucha regularidad Llegaron a tocar En los reclusorios Fueron uno de los precursores Que abrieron Este canal Para poder Presentar Ser expositores De arte A partir de la música Para los reclusorios Blues Boys Fueron uno de los primeros Que empezaron A tocar ahí Con estos estilos Porque era un estilo Muy depurado Créame que había Una calidad increíble Radio Educación Y Radio UNAM Inmediatamente Voltearon a ver Voltearon a ver El rock nacional Y uno de los primeros Exponentes Que empiezan a entrar En estas listas De reproducción De Radio Educación Y Radio UNAM Los Blues Boys Entonces pues mire Que más le podríamos Platicar El CREA El CREA Es un tipo De asociación De De gente Para Para hacer Cosas culturales Para hacer Cosas culturales Enrique El Llanero Solitito Era uno de los Directores Del CREA Creo que fue uno De los Este Mayores Impulsores Y hacían música Hacían obras de teatro Hacían esto También También El CREA En muchas ocasiones Y al principio Voltearon a ver A Plus Boys Y es A partir Así sin lugar a dudas De esa calidad De esa calidad musical De la calidad interpretativa De este De este maravilloso momento De estos maravillosos shows Que se hacían A partir A partir De su música Vámonos con música Si queremos Este Presentarle Uno de los Uno de los temas Que de verdad A mí me encanta Ya sabe Casi siempre En el tercer bloque Le damos el tema Que a mí Que a mí más me encanta Es así como que Una opinión Ya más Personalizada Y quisiéramos dejarlos En este corte musical Con No todo lo que brille es oro Ellos son Plus Boys El disco es la ciudad Nosotros ahora Regresamos Escucha nenas Y deja de llorar Que en esta vida También hay un sufrir Olvida todo Y empieza a sonreír Que en esta tierra Hay que vivir Y si alguna vez Has pensado acabar con todo Date cuenta que tal vez No todo lo que brille es oro Escucha nenas Y deja de llorar Mira esta vida Y su felicidad Y yo por mi parte Te canto esta canción Y si alguna vez Has pensado acabar con todo Date cuenta que tal vez No todo lo que brille es oro Sal de la tierra De la soledad Visitarla es bueno Pero no vivir ahí Olvida todo Y empieza a sonreír Y si alguna vez Has pensado acabar con todo Te hace cuenta que tal vez No todo lo que brille es oro Escucha nenas Problemas siempre habrá Olvida todo Olvida todo Y empieza a sonreír Y va a sonreír ¡Suscríbete al canal! Tal vez cometí un error en mencionar unas fechas, el inicio en los 80s, onda 1983 cuando comienzan y todo lo que estamos platicando se gesta en esta década de los 80s, porque si quiero platicarle, obviamente atravesaron las décadas con un talentazo increíble, de lo que sí estoy cierto es de que para 1990 ve la luz el tercer disco, el tercer disco que es La Ciudad, que es La Ciudad, este es un disco de los Blues Boys, que en palabras de Eleazar, él siempre lo ha catalogado como el disco más profesional, como el disco donde ellos ya tenían esta sapiencia, ya sabían exactamente a qué llegar al estudio, ya podían manejar los tiempos de estudio, ya tenían como esta cercanía y este entendimiento muy cercano con los ingenieros de audio, ya sabían lo que querían como resultado. Obviamente este es el tercero, a este le preceden dos, que han sido unos hitazos, que tienen material increíble, pero nosotros de hecho yo no me sentiría capaz, yo no me sentiría capaz como decirle, sí efectivamente este es el disco más profesional, porque los dos anteriores me gustan mucho, me gustan mucho, sin duda creo que en este sí se refleja un poquito como sí, más esa, nunca me ha gustado la palabra madurez, pero sí se alcanza a entender que sí ya tenían más cierto, ya tenían una certeza más clara de lo que era grabar un disco y obviamente sí de aquí se han desprendido temas que trascienden, incluso que trascienden a propósito de esa calidad, como los que hemos estado escuchando, déjeme comentarle que este es un disco de nueve tracks, es un disco de nueve temas, del uno al nueve se los doy, La Ciudad, El Perdedor, que es un imperdible y es un clásico de nuestro rock nacional, Señora Droga, es una rola magnífica, Canción de Paz, 5, Dulce y Bon, que también es un clásico y de hecho créamelo, póngame aquí en los comentarios si usted conoce a alguien que se llame Dulce y Bon, a partir de esta rola, la meta, 7, yo la recuerdo, 8, No todo lo que brilla es oro, 9, La noche y el silencio, usted ya escuchó el disco, usted ya tuvo la, ya lo conocía, póngame aquí cuál es su rola, su rola favorita, sin duda para mí, aquí si se lo quisiera yo decir, es No todo es oro, No todo es oro, si es cierto, No todo es oro es el título y lo conocíamos como No todo lo que brilla es oro, entonces, póngame aquí cuál es el tema que a usted le gusta más de este disco, en ese tiempo los que graban, información del disco, como tal, Antonio Lira en la guitarra y en la voz, Víctor Betancur en el bajo, Víctor Hugo Betancur en el bajo, Eleazar Betancur en la batería y hay músicos invitados, Eduardo Cadena en el sax alto y Víctor Camacho en la armónica, este disco, en la portada, en la portada trae a los hermanos Betancur y a Toño Lira, este es, estos son los Blues Boys, yo creo que este es uno de los, de los recuerdos que nos quedan de esa, de esa enorme bandota y con un gran disco, con un gran disco como es la ciudad, usted quiere este disco, lo único que tiene que hacer es, mire, desde su navegador, en su ordenador o en su teléfono celular, www.discosysintasdenver.com, ahí está el catálogo, ahí usted lo busca, hay que llenar un formulario y se lo mandamos hasta su casa, quiere este disco de una forma más cercana, un poquito más, más este, no, quiere hacer todo este proceso que tenemos en la página, en Facebook hay un perfil que se llama Ventas Denver, ahí no lo puede solicitar o también a cualquiera de los perfiles de hombre enmascarado en redes sociales, ahí usted lo puede hacer, este también está en plataformas digitales, este que es la ciudad de Blues Boys, usted busque así como tal la ciudad Blues Boys o entre los perfiles de Blues Boys en plataformas y ahí está la ciudad y usted lo va a poder disfrutar. Ahora tenemos que despedirnos, este disco quisimos hacerlo a propósito de una petición, ahí en los comentarios para que vean que si les hacemos caso, si nos pidieron este y como ese vienen los demás, usted déjenos aquí en los comentarios, que disco quiere que traigamos para la recomendación de la semana y vamos a seguir interactuando, vamos a hacer algunas invitaciones para que escuchen discos, vamos a seguir con estas recomendaciones semanales de discos, pero también vamos a tener invitados, así como los hemos estado manteniendo y de verdad le agradecemos mucho, mucho el aguante aquí en El Camino del Role. Queremos despedirnos con música y no sé si haya una mejor manera para poder despedirnos y hacer una, una, poder darles una opinión y poderles hacer la recomendación de la semana de este disco, La Ciudad y despedirnos con El Perdedor. Este es un clásico, este es el último disco que graba Toño Lira con los Blues Boys, a partir de este empiezan caminos, los caminos se han separado y empiezan historias diferentes, a Blues Boys le ha ido muy bien, a Toño Lira le ha ido muy bien, entonces, vámonos con música, porque nosotros nos quedamos con la música, El Perdedor, Blues Boys. Nos vemos aquí la próxima semana en El Camino del Role, porque en El Camino del Role andamos todos. ¡Viva la música! ¡Unión, salud y libertad! ¡Yeah! Solo estoy, sin nada en la esquina, con un paso de tu amor Le despido te gusta nuestra canción ¡Oh, oh, 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 oh! Me dejas Porque tú dices Que ya tengo a Que gran дела ¡Oh, oh, oh, oh! Tú te vas Y yo me quedo Sol y triste En un rincón Sin tu amor, sobre todo Y ya lo sé que tú estás En la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás En la estación para largarte ya Viviré solo de recuerdos Y cenizas de tu amor Para ti, solo que en tu vida Tu pobre loco, perdedor, perdedor Para ti, solo morir Trataré de seguir mi vida Y olvidar esta canción De mi dolor, esta canción Y ya lo sé que tú estás En la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás En la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás Y ya lo sé que tú estás En la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás En la estación para largarte ya